Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este video en donde conocerán cómo son las seis nuevas monedas conmemorativas que presentó la Secretaria de Economía en la conferencia matutina del Presidente de México. Hoy, 27 de septiembre del 2021, el Banco de México pone en circulación estas seis nuevas monedas conmemorativas, de las cuales son tres bimetálicas, y las otras tres son de plata. Sin más, aquí les dejo la presentación oficial por parte del Banco de México. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ahora bien, como pudieron ustedes observar, estas monedas se fabricaron para conmemorar momentos trascendentes en nuestra historia. Y bien amigos, por mi parte ha sido todo. Espero les haya gustado el contenido. Nos estamos viendo en el próximo video. Y hasta la próxima, amigos.